¿María Zamudio también fue a buscarte? Sí, y la muy estúpida se atrevió a amenazarme. Esa mujer sabe demasiadas cosas, Graciela. Cosas que nos pueden llevar a la cárcel. No, 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 esa mugrosa no tiene ni la menor idea de con quién se está metiendo. Yo pensé que Sandro estaba detrás de esto, que él le había dado toda esa información. Ay, Fabiola, Sandro solo me hizo el favor de localizarla y ya. Pues te aviso que él ya está tomando cartas en el asunto. ¿Y qué va a hacer? Me dijo que iba a averiguar, que iba a hacer todo lo posible para quitarnos de encima a María Zamudio. Fue a hablar con Pedro Medina. ¿Cómo que con Pedro Medina? No, Fabiola, eso no puede ser. Por el bien de todos, espero que el imbécil de Sandro no cometa esa tontería. Pedro ahorita está entretenido jugando al padre de familia. Es mejor dejarlo así. Sí, porque a esa bestia hay que tenerla calmada, ¿eh? Vas a Sandro, por favor.